Ponga la vuelta, llega hasta el codo, da la vuelta, lo vuelve a hacer y coge al siguiente que va a salir, al siguiente compañero, y se vuelve a meterla en el aire y van los dos metidos, los hace en el circuito hasta que estén los cinco. Ponga la vuelta, lo vuelve a meter, lo vuelve a meter, lo vuelve a meter, lo vuelve a meter y piña que rec Hay que dejar, lo vuelve a meter, lo vuelve a meter y no hay nada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!